Tampico es una ciudad y puerto mexicano, situado en la región huasteca del estado de Tamaulipas, cuyo nombre proviene del huasteco Tampico, que significa lugar de perros de agua. Aunque existen debates sobre si el término se refiere a perros de agua o a nutrias, lo cierto es que el escudo de la ciudad presenta cánidos, y dos de estos escudos adornan la fachada del Palacio Municipal. Los habitantes originales de esta región, los huastecos, se autodenominan Tenec, término que significa los que viven en el campo con su idioma, sangre, y comparten la idea. Antes de la llegada de los españoles, el territorio huasteco era compartido por los Tenec, junto con otros grupos étnicos, como los otomíes, totonacos, tepehuas, nahuas, huachichiles, magoaques, pames y otros grupos chichimecas. La presencia Tenec en la región se evidencia a través de la toponimia, especialmente a lo largo del río Pánuco y en asentamientos más al norte, en la sierra de Tamaulipas. Durante el siglo XV, importantes núcleos Tenec en el centro y sur de la huasteca fueron influenciados lingüísticamente por los nahuas, consecuencia de las conquistas mexicas y de migraciones posteriores a la caída de Tula. Con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, los pueblos de la huasteca enfrentaron grandes desafíos. En 1520, bajo órdenes de Garay, Alonso Álvarez de Pineda y su expedición intentaron establecer una guarnición en el río Pánuco, siendo repelidos por los huastecos. Este fue solo el inicio de una larga serie de abusos por parte de los españoles, incluyendo la esclavitud impuesta a los Tenec entre 1523 y 1532, destinada a abastecer de mano de obra a las Antillas, lo que desencadenó dos rebeliones indígenas y el asesinato de 400 líderes y 60 caciques indígenas. Durante este periodo, Hernán Cortés repartió a los Tenec en encomiendas. A lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, los Tenec experimentaron una notable disminución demográfica y el despojo de sus tierras, principalmente en beneficio de los conventos agustinos y las autoridades civiles. A pesar de la opresión, el cabildo indígena logró mantener cierto grado de autonomía, representando a la comunidad en pleitos agrarios y gobernando a nivel local, aunque su elección a menudo estaba influenciada por el clero y los encomenderos. Tampico es una de las ciudades más importantes y con mayor desarrollo económico de la región noreste, además de destacar dentro del estado. De acuerdo con el Censo de 2020, la ciudad cuenta con una población de 297.000 habitantes, lo que la convierte en la más poblada de la zona metropolitana de Tampico y la quinta en todo el estado.